Alrededor de las dos o dos y tantos de la mañana, nosotros recibimos la novedad por radio policial, que la Comisaría Punta Alta informaba de un hecho de robo que había ocurrido en la vecina localidad, en calle Avenida Buenos Aires al 200, 243 más precisamente, ahí vive la señora Suidís Mirta, de 70 años, ella estaba en la casa, en principio creemos que estaba sola, ingresaron dos sujetos, bueno, la golpearon, le sustrajeron algunas joyas, como ser cadenitas, pulsera, algún reloj, anteojos, y se escapan algo de dinero y se escapan luego del robo, haberla herido en la cabeza, porque la golpearon con un hierro, con una planchula de hierro en la cabeza, se dan a la fuga de la casa con el auto de ella también, un Volkswagen Up color blanco, nuevo, inclusive ya estaba con el nuevo formato de patente, esa novedad la pasa, como yo le decía anteriormente, la Comisaría Punta Alta para el resto de las dependencias policiales, enterado acá en Bahía Blanca, simplemente un operativo, bueno, de rigor, un operativo que ya está diagramado por la superioridad, en el sector céntrico de la ciudad, uno de los patrulleros divisa al auto este, que había sido informado por Punta Alta como sustraído, luego lo quieren identificar en la zona del cine San Martín, se da la fuga, ahí comienza una breve persecución que termina en ámbito un cenicorriente, porque este auto termina chocando con un FIA 1 que estaba estacionado, ahí termina un sujeto aprendido y hay secuestro de algún reloj, alguna pulsera, alguna cadena, bueno, el vehículo. La persona aprendida es Saucedo Marco Fabián, de 27 años, y vive en calle Dorrego, al 1000 de Punta Alta.